En el día de día, viviendo siempre en un lugar Sé que en las ventanas se pueden abrir Y ahora en la baile te pende de decir Que hay un alma para que la perna una vez más Se tira donde el alma huela O cantar una vez más Saber que se mueve Quítarse los miedos Sacar los aportes Pítarse la cara Colores que lanzan Tentar al futuro Con el corazón solo Saber que se mueve Quiere que se mueva Quítarse los miedos Sacar los aportes Pítarse la cara Colores que lanzan Tentar al futuro Con el corazón solo Además poder brillar Que solo buscar Tentar al corazón solo Saber que se mueve Querer que se mueve Quítarse los miedos Sacar los aportes Pítarse la cara Colores que lanzan Tentar al futuro Con el corazón Saber que se mueve Querer que se mueve Querer que se mueve Quítarse la cara Colores que lanzan Tentar al futuro Con el corazón Saber que se mueve Querer que se mueve Quítarse los miedos Sacar los aportes Pítarse la cara Colores que lanzan Tentar al futuro Con el corazón Saber que se mueve Querer que se mueve Querer que se mueve Quítarse la cara Colores que lanzan Tentar al futuro Con el corazón Querer que se mueve 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 Querer que se mueve